Saludas para mujeres con visión, Zahir Dali se encuentra hoy con Vanessa Ordina. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien. Qué bueno. Vanessa es parte de la producción del Isabela Tango Fest, quien está celebrando su vigésima edición este fin de semana del 23, 24 y 25 de junio. Y queremos conocer un poco de esa parte de antes de lo que es este festival, que es muy reconocido internacionalmente. Así que cuéntanos, Vanessa, ¿cuántos años llevas involucrada con la producción de este festival? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la producción de este festival en el año 2017. En el año 2008 tuve la suerte de participar en ese festival porque fue más como una obra que hizo un escritor acá en Uruguayo, creo que es en Puerto Rico, y se puso en escena, entonces había mucho acting más que en el baile, entonces se invitaba a mucha gente en el escenario y bueno, tuvimos de participar como artistas. Y después, en los otros años, no, siempre en la producción. Siempre en producción. Vanessa es esposa de Fidel Guerrero, quien es el director de Isabela Tango Fest, así que por esa verdad que se está involucrando. ¿Qué dirías tú que es lo más difícil antes, en toda esa planificación, antes de este fin de semana? Bueno, digamos que como este es un festival que se está haciendo hace, esta ya es la edición número 20, pero hace 40 años que se viene dando ininterrumpidamente, y es un festival que se lleva a cabo al honor, o sea, se lleva a cabo por una fundación sin fines de lucro, digamos que lo que más cuesta es conseguir, más que nada, el apoyo y la ayuda, para poder hacer frente a todos los costos y todos los gastos que implica, y adicional ayuda también de voluntarios, digamos, de gente que sin recibir a cambio, digamos, dinero, aporta de su tiempo, realmente, y de sus ganas de ayudar para todo el año, porque la semana que viene ya se empieza a planificar y se empieza a trabajar, siempre estamos con una semanita como para recargar, y ya se empieza a trabajar, porque como es todo pulmón, realmente, sí, lleva todo el año, capaz que el último mes, ahí ya estamos sin dormir o al menos poquitas horas, pero es cuando se pone más intenso, pero todo el año se va planificando, porque si no, no se consigue realmente el apoyo necesario, y hay un montón, un montón de gente ayudando y trabajando, pero siempre, obviamente, se necesitan voluntarios nuevos, así que las personas que quieran ayudar, y, bueno, bienvenido sea, porque se necesitan mil manos para conocer. Claro que sí, este festival es organizado por la peña del tango José Pín Grafals, que es de Isabela, y pues su presidenta Carmen Ruiz Grafals ha hecho un trabajo extraordinario, pero como dice Vanessa, pues es una entidad sin fines de lucro, y pues muchas veces eso puede ser lo más complicado, recibir esas aportaciones, y esas personas que apoyen el festival. Y durante estos tres días, ¿qué dirías que es lo más complicado? Y, bueno, lo más complicado, una vez que llegan los artistas, obviamente ya uno siente como ese alivio de que ya están todos acá, que pudieron llegar, que ya todos tienen su espacio, o sea, que conseguimos, más que nada, lo más difícil conseguir, bueno, el alojamiento para ellos, para que estén cómodos, las comidas, todo lo que se les da cuando vienen, a pesar de que los artistas internacionales aportan de su arte, porque ellos sacan sus pasajes y no cobran, digamos, ayer por venir acá, entonces, bueno, tratamos de agazajarlos, obviamente, ¿no?, para que se sientan cómodos, porque vienen a ofrecernos ahorros, y son artistas, o sea, súper, súper reconocidos internacionalmente, son artistas, bueno, los que tuvieron la suerte de poder ver el festival, verán que, bueno, que el nivel artístico es excelente, y por suerte, tenemos, como te decía, gente que nos ayuda, pero igual la logística de empezar a correr, empiezan a haber imprevistos constantemente, cosas que uno pensó que las tenía ya cuadradas, o ya vienen a regresar, y bueno, obviamente, son bien imprevistos, entonces, es empezar a la mañana, hasta la madrugada que termina cada día, como que haciendo cosas, o estando atrás de temas que uno tendría que ya estaba cuadrado, entonces, eso, digamos, es lo más, todos los imprevistos, es lo más difícil, porque uno, digamos, tiene que resolver en ese momento, pero hasta ahora siempre, por suerte, del otro lado, no se ven esas cosas, y la gente se lleva siempre un buen recuerdo, y como que entiende que todo salió de maravilla, por lo menos siempre los comentarios son positivos. Bueno, Isabela Tango Fest es un festival que es muy reconocido internacionalmente, y queremos saber, como conocen de otros festivales, ¿verdad?, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven las personas, tal vez, de Uruguay, de Argentina? ¿Cómo ven el Isabela Tango Fest? Sí, la verdad que estos últimos años hemos tenido la suerte de que nuestro director, Pío Guerrero, ha sido invitado a un montón de festivales alrededor del mundo, en otros países, para que conozcan y para llevar toda la información de Isabela Tango Fest a estos festivales, para que conozcan sus orígenes, cómo se lleva a cabo, y por suerte, dado todos esos esfuerzos y dado, obviamente, el éxito que tiene el festival, se ha logrado incorporar al festival en la Ruta Internacional del Tango, que es un privilegio, realmente, porque está formada por ocho países, y ahora Puerto Rico es uno de ellos, y entonces se celebran festivales en todos estos países, y el festival está reconocido dentro de esa ruta, además de que se logró un montón de avales internacionales, como el aval de la legislatura porteña en Argentina y de la Casa del Tango, y de otros avales más, pero lo más importante es que se conocen en el mundial, los artistas realmente quieren venir, cuando van a ver los festivales, realmente los artistas le piden que quieren venir, que les encantaría conocer Isabela, las playas, la ciudad de Puerto Rico, es como que entienden la importancia de fortalecer este festival, y eso, bueno, obviamente que nos llena de orgullo, porque todo el trabajo que vienen haciendo tantos años, se ve recompensado andando frutos y cada año, tiene como mucha más exposición, porque los mismos artistas de Argentina, o de Guay, de Chile, de Colombia, nos dicen que nada, como que no tenemos nada que envidiarle a ningún festival del mundo que ellos no estuvieron, que nosotros no estuvimos, como que ni en producción, ni en calidad de artistas, ellos dicen, no, no, no tienen nada que envidiarle, y eso, nada, nosotros no, obviamente nos llena de orgullo, que todo el trabajo vale la pena, todo el trabajo que hicimos, el esfuerzo vale la pena, porque es como que estamos logrando nuestro objetivo. Qué bueno, qué bueno, nos alegra mucho eso, y gracias por la aportación de la Como Mujer, sé que brindas mucho a este festival, y todo lo que tiene que ver con organización, y el apoyo para Fidel, para todo lo que tiene que hacer, los viajes, todos los sacrificios que también te sumas, así que muchísimas gracias, gracias por estar compartiendo con Mujeres con Visión, lo que es tu perspectiva, tu trabajo, en Elisabela Tango Fett, así que muchísimo éxito, que venga muchos años más, pero es muy grande, pero Mujeres con Visión, se ha ido mal.